Bien, vamos a hablar de la varicela, ya lo veníamos anunciando en nuestros bloques anteriores. Estamos con el doctor Abel Salinas, ex ministro, por supuesto, del sector. También, ¿cómo está doctor? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, un placer estar aquí esta mañana, Luis. A ver, comentemos sobre la varicela, la definición primero y las repercusiones que puede causar en los afectados. Claro que sí. Varicela es una enfermedad exantemática, quiere decir que es una enfermedad común en los niños, que tenía que ver con la erupción en la piel, y que tal vez lo que llame la atención es que esta es conocida como una enfermedad que ciertamente, mayoritariamente es benigna. Sin embargo, lamentablemente no está exenta de tener complicaciones. Y estas complicaciones, que podríamos conversarlas en cualquier momento, pueden llevar a los niños, o a quien padece la varicela complicada, a la hospitalización, a una unidad de cuidados intensivos, y lamentablemente también puede causar la muerte. Inclusive, ¿podemos llevar a esos niveles? Sí, definitivamente. No solamente este año tenemos un grupo de niños que han fallecido a causa de las complicaciones de varicela, sino también en años pasados. Definitivamente decíamos, varicela, por ejemplo, hasta el 2016, no era una enfermedad de notificación obligatoria. Recién, desde ese año para acá, es que se vienen notificando obligatoriamente los casos. Y aún así, pues, tenemos subregistros. Todavía no hemos alcanzado la cifra real de varicela. Y probablemente lo que estamos registrando son los casos que aún acuden a algún establecimiento de salud o que son hospitalizados. Pero digamos, de estos datos que sí se conocen de momento, ¿implica un incremento de los casos en los últimos años? Sí, desde luego. Desde luego que estamos por encima de los 9.000 casos a lo que va del año. Varios cientos de hospitalizaciones y 14 fallecidos hasta el momento. Esto, lamentablemente, es un tema crítico, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad que puede ser prevenible a través de las vacunas. Correcto. Y en estos casos, por ejemplo, que usted ha mencionado, los 14 casos de víctimas mortales, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Qué complicaciones puede traer a raíz, o que se puede iniciar con una varicela? Es correcto. Ciertamente, las complicaciones son los que llevan a la hospitalización y la muerte. No la propia varicela. Generalmente son las complicaciones. Y lo que suele ocurrir, por ejemplo, como son lesiones que pican mucho, se agregan procesos infecciosos sobre la piel. Estas bacterias pueden no solamente quedarse en la piel y causar grandes lesiones, sino que pueden ser sistémicas, pueden causar septicemia, pueden causar neumonía, pueden causar encefalitis, cuidados intensivos y la muerte, como decíamos. Y tal vez lo que vale la pena, que entonces todos nuestros televidentes sepan, son los signos de alarma. Una varicela, que la fiebre dure más de tres o cuatro días, que el niño esté decaído, que tenga náuseas o vómitos, o que las lesiones comiencen a cambiar de color, se pongan oscuras, se pongan violáceas, naturalmente podría indicar que se está complicando esa varicela y que pudiéramos tener un desenlace fatal. Claro, ahí tenemos que ir ya inmediatamente a un centro de salud. Hay que adquirir al establecimiento de salud. Correcto. Doctor, explíquenle a los televidentes, por favor, cómo se inicia esta infección, este tema. Correcto. ¿Varicela? ¿Desde qué momento? Así es. Varicela primero hay un poco de, generalmente hay un poco de cuadro respiratorio alto. Muchas personas piensan que se van a resfriar. El grupo más afectado son menores de 10 años, son los niños, aunque cualquiera le puede ocurrir, inclusive adultos. Claro. Y después de eso aparecen erupciones en la piel, que son en la cabeza, en el cuero cabelludo, en los brazos, en el tronco, se diseminan rápidamente y son lesiones que tienen diferentes características. Algunos son unos puntitos rojos, otros ya están como erupciones, como volcanes, como pústulas, como que estuvieran llenas de pus, otras ya están en costras. Son varios tipos, estadios de lesiones simultáneas y pican mucho. Esa es una característica muy clara de varicela. Y cuando ya está presente este tema, ¿qué se hace? Bueno, lamentablemente varicela no tiene un tratamiento en sí, salvo que sea un grupo de riesgo, como que fueran niños muy pequeños o inclusive adultos, donde se puede intentar un tratamiento precoz antiviral. Pero lo que uno tiene que hacer es evitar complicaciones. Y por eso es que manos limpias, uñas bien cortadas, baño diario y observar, sobre todo, los signos de alarma es lo fundamental. Porque sobre todo cuando son muy pequeños, el tema de la picazón, el escosorre, es inevitable que los niños se rasquen. Así es. ¿Cómo hacemos para controlar eso? Se rasquen. Por eso es que es interesante el baño. Si el niño es suficientemente grande, se puede dar algún medicamento para disminuir el turito, la picazón. Fundamentalmente estar alertas de los signos de complicación. Y como yo siempre digo, yo como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría jamás me cansaré de decir que las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas es lo que tenemos que hacer. Yo creo que no hay una estrategia sanitaria preventiva más costo efectiva que las vacunas. Y la vacuna ya está disponible. Como usted recordará, desde principios de este año, estando al frente del ministerio, me tocó, rápidamente pudimos hacerlo, introducir la vacuna contra varicela en todos los niños a partir del año de edad, en forma gratuita. Esto es bien importante porque ofrece la posibilidad no solamente a los niños cuyos padres tienen capacidad económica para comprar la vacuna en el sector privado, sino que también pueden disponer de ella en los hospitales públicos. ¿Y esto que usted impulsó se continúa realizando? Sí, desde luego que se continúa. Iniciamos con los niños entre el año y los dos años. El próximo año se ampliará a los tres años. Es cierto que en líneas generales, no solamente en esta vacuna, en todas las vacunas en el Perú, todavía tenemos coberturas por debajo de las que deberíamos tener para decir que estamos protegidos. No más de las tres cuartas partes de niños menores de un año tienen vacunas completas. Y este es un gran desafío que tenemos todos los ciudadanos, todos los actores en salud y naturalmente la autoridad sanitaria. Yo creo que hay que darle muchísimo más impulso al tema de inmunizaciones, al tema de vacunas. Correcto. ¿Y cómo se contagia, doctor, esta infección? ¿Cómo es infección? ¿Pasa de un cuerpo a otro? Sí, es muy fácil a través de las gotitas de saliva. Y los niños, que siempre juegan muy cercanos, que se agarran, se tocan... Y el contacto directo. Y el contacto directo. Pero la salivita es muy común, estornudos, tos, y fácilmente esas gotitas de saliva contagian, llevan el virus de varicela. Correcto. Pero no necesariamente, si vemos, por ejemplo, un niño con estas erupciones, arpullido, en fin, significa que ya estén obviamente con la varicela. Hay algunos casos que no presentan todavía estos síntomas evidentes y que ya... Así es. ...pueden ser agentes de contagio, ¿no? Es correcto. Antes de la fase eructiva en la incubación, ya pueden estar contagiando un par de días antes que aparezca la erupción y durante la erupción se contagian, pueden contagiar varicela. ¿Y cuánto tiempo dura en general toda esta afección, doctor? Generalmente son dos o tres días de incubación y la erupción dura tres o cinco días. Es decir, tenemos una semana de contagio. Después de eso, las posibilidades disminuyen. No obstante, el virus puede demorar en incubar hasta tres semanas. De manera que después del contacto con alguien con varicela, hasta tres semanas después podemos debutar con varicela. O sea que es un tema complicado poder... Es un tema complicado. ...controlar o definir exactamente el tiempo. Que requiere mucha observación, mucho cuidado. Por eso es que nosotros insistimos que no hay... Nada es mejor que un gramo de prevención contra una tonelada de curación. Y este tema de mitos y verdades, ¿no? A veces dicen, no, que ya está con las costritas, ya está seco, ya no contagia. ¿Ese es cierto o no? Lo que pasa es que varicela, como tiene diferentes estadios, pueden estar todavía en el segundo o tercer brote, pero ya tienen costritas. Ajá. Entonces uno podría decir, no, ya no contagia. No, sí contagia porque todavía estamos en el segundo brote que aparece cada día y medio, cada dos días. Ah, correcto. En consecuencia, yo diría que cuando empieza la erupción, una semana es el tiempo que generalmente se puede contagiar. Después de eso, ya las posibilidades disminuyen notablemente. Y en el caso, por ejemplo, de los colegios, de los nidos, o en la misma familia también, ¿no? Si hay varios hermanos, es ya casi inevitable el tema del contagio. Es casi inevitable, pero deberíamos prevenirlo y algo que no deberíamos hacer, que lamentablemente no era una costumbre de hace muchos años, cuando uno de los hermanitos adquiría una enfermedad eructiva, llámese sarampión o llámese varicela, los padres decían, no, de una vez los juntamos a todos para que todos se contagien. Jamás hay que hacer eso. El paquete completo. ¿Por qué? Porque uno de los niños puede tener una enfermedad benigna, pero uno de ellos puede complicarse, puede necesitar hospitalización y puede fallecer. No todos los casos son iguales. Así es. Es un jalón de orejas importante para los padres. Así es. Cada huésped reacciona diferente. Correcto. Doctor, y ya hemos hablado de los menores, ¿no? De los niños, pero ¿hay otro grupo así de personas, de otras edades, digamos, que también son... que es complicado que puedan adquirir este tema, esta afección? Sí, desde luego, varicela puede ciertamente atacar a cualquier grupo de edad. Es cierto que por ahora vemos que los niños menores de 10 años son los que más se contagian. Sin embargo, tenemos personas mayores de cualquier edad y, curiosamente, los mayores pueden tener más complicaciones. Así. De manera que hay que tener mucho cuidado y ojalá que pudieran, pues, prevenirse estas enfermedades. Y en el tema, por ejemplo, de las mujeres que están gestando y tienen este tema, ¿qué complicaciones o qué riesgos hay para el feto, para el niño? Sí, definitivamente, sobre todo si la varicela ocurre al principio del embarazo, puede causar malformaciones congénitas y, lamentablemente, al final del embarazo también pudiera contagiar al bebé y, por lo tanto, tener una varicela del recién nacido, lo cual es sumamente grave. Por supuesto. Estamos hablando de una cuestión bastante complicada. Malformaciones en el feto. Sí. Si es en el primer trimestre del embarazo, pudiera acompañarse de malformaciones. Y si es al final, el niño puede nacer con varicela. Puede tener varicela. Correcto. En el caso de una persona, un niño, que ha sido vacunado, ¿eso significa que no va a tener este tema? ¿No necesariamente? No necesariamente, pero la protección es muy alta. Más del 90% de protección el niño que tiene una dosis de vacuna. Y lo que sí ocurre es que, como se necesita un refuerzo, y habitualmente en el Perú los niños vacunados son muy poquitos, el virus sigue circulando, y el que sea vacunado puede estar en contacto otra vez con el virus y hacer una enfermedad muy leve, inclusive puede pasar desapercibida. Entonces, pero no implica gravedad. El que ya está vacunado, si llega a tener la enfermedad de varicela, va a ser muy leve. Y en el tema, por ejemplo, del índice de vacunación, ¿por qué no es, digamos, tan completa? ¿Esa es dejadez que de la autoridad, de la población, del padre? En línea general es cuando uno introduce una vacuna, esta demora algunos años en alcanzar los niveles correctos. Pero también es cierto que hace falta un poco más de información. Este fin de semana, 24 y 25, hemos estado en una campaña todos los peruanos de ponte al día en vacunas. Sin embargo, yo el día sábado dictaba una conferencia para un grupo muy grande de médicos de la seguridad social, y curiosamente no todos, o muy pocos, conocían de que estábamos en una campaña nacional. Lo cual indica que este es un jalón de orejas para todos. Debemos estar más atentos nosotros como padres, y naturalmente las autoridades sanitarias tienen que comprometerse. Yo creo que si existe un liderazgo, si existe una autoridad que se compromete con las vacunas, si existe una autoridad que, por ejemplo, se compromete en la lucha contra la anemia, el efecto va a ser mucho mejor. Excelente, doctor. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Una recomendación final para nuestros televidentes. Finalmente, que varicela se puede prevenir con vacunas y hay que estar alerta de los signos de alarma. Si la fiebre dura más de dos o tres días, si las lesiones cambian de color, se oscurecen, o si hay náuseas o vómitos, acudir inmediatamente al establecimiento de salud. Bien, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ha sido el exministro Abel Salinas, y así cerramos nuestro bloque Más Salud.